Mi nombre es Viviana Beigel, soy abogada de la familia de Sebastián Moro, el periodista argentino que murió en Bolivia en el marco del golpe de estado del 2019. Sebastián Moro era un periodista argentino que vivía en Bolivia desde hacía dos años, que trabajaba en los medios campesinos, en los medios de comunicación y que en esa línea tenía una clara oposición a quienes después asumen a partir del golpe de estado. En los tiempos en los que se produce su internación y la situación que lo lleva a la muerte, Sebastián se encontraba denunciando la posibilidad de este golpe de estado, incluso el mismo día del golpe de estado publica una nota en Página 12 señalando esta situación de inminente golpe de estado en Bolivia y su internación en una clínica de La Paz se produce después de que se generara un ataque a la sede donde él trabajaba por parte de grupos de tareas que respondían a Áñez y a los golpistas y según los testimonios que hay en el expediente que se investiga en Bolivia en donde se está investigando un homicidio simple se señala que Sebastián habría estado en ese lugar, que habrían concurrido personas con palos y con intención de golpear a quienes se encontraban en la sede de este medio de comunicación y que según surge de la historia clínica, del acta de defunción y demás constancias que hay en el expediente boliviano Sebastián presentaba politaumatismo. En ese contexto el ex embajador se presentó en la clínica y no brindó asistencia a la familia de Sebastián durante ese transcurso, incluso cuando se le solicitaban el aporte de los medicamentos, este ex embajador se llevaba las recetas y nunca volvía y por otra parte también las hermanas y la madre de Sebastián Moro desde hace meses que vienen denunciando que esta situación en la cual la ex cónsul les aconsejó la cremación del cuerpo cuando en realidad habían suficientes sospechas para entender que lo que le ocurrió a Sebastián podría constituir un delito y que por lo tanto era necesario realizar una autopsia. Con todas estas actitudes obviamente la familia entiende que se debe investigar cuál es la responsabilidad de estos funcionarios, más aún teniendo en cuenta lo que ha surgido en estos últimos tiempos en relación al aporte de municiones que realizó el gobierno matrista durante los días del golpe de Estado. Es así que por eso nosotros estamos pensando qué tipo de acciones se van a interponer y por supuesto pedimos que se investigue la situación en la cual se produce la muerte de Sebastián tanto en Bolivia como en Argentina donde hemos presentado una denuncia en base al principio de jurisdicción universal y aún no se ha avanzado con este tema teniendo en cuenta que en Bolivia hay una causa abierta. En relación a la causa que se investiga en Bolivia se está investigando un homicidio simple el tema es que la justicia boliviana por un lado tiene una diferencia cultural muy importante en cuanto a los derechos humanos y a la consideración de crímenes contra la humanidad por otro lado resulta muy difícil para la familia impulsar el proceso desde Argentina porque la distancia es un factor que influye en la imposibilidad de poder estar cerca de quienes están llevando adelante ese proceso y por otro lado también hemos observado muchas deficiencias en esta investigación en Bolivia en donde realmente no se observa una predisposición para llegar a la verdad de lo que ocurrió ni para determinar quiénes fueron los responsables, ni para ordenar detenciones ni para citar testigos que son fundamentales. Esto fue denunciado por la familia ante los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvieron trabajando en Bolivia y que pronto realizarán un informe en relación a esto a la falta de la debida diligencia del Estado boliviano para determinar las causas de la muerte de Sebastián y cuáles fueron las circunstancias en las que se produce y por otro lado en la justicia argentina se han solicitado informes a la justicia boliviana y se han recabado testimonios a los fines de poder realizar una serie de medidas previas para después decidir si se avanza o no se avanza con la investigación de los hechos. El tema es que lo que hay que definir acá en Argentina para avanzar es si realmente existe o no existe una investigación seria en Bolivia. Yo entiendo que no existe y que en función de eso es necesario que Argentina avance con la investigación de las responsabilidades penales. En primer lugar me parece gravísimo que un Estado democrático realice cualquier tipo de acciones que favorezcan un golpe de Estado me parece de una gravedad inusitada realmente por otro lado intervencionismo que no resulta ni siquiera en términos de pensar en un país que mejore su situación sino por el contrario en Bolivia después del golpe de Estado se produjeron dos masacres y todas estas situaciones realmente me parecen tremendas. Yo creo que esto se tiene que investigar, que se tiene que establecer cuál fue la actitud de Argentina en ese momento y bueno entiendo que han habido crímenes contra la humanidad en Bolivia durante este periodo y que el hecho de que otro país como Argentina haya enviado municiones en ese contexto, la verdad que ni más sin determinarse cuál es la legalidad de ese procedimiento realmente me parece que va a generar una situación de responsabilización que tiene que ser investigada por la justicia argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!